Tú es entusiasmo, confiarse en lo más bonito de tu cala Sobre todo cuando él lo cuesta, dos pican lo haido Tiene el mal de silla de tiendas como tiendas Tal vez otra cosa, este cuerpo es mariquita Son los dos puercos y las dicen mariposa Y ese otro cuerpo es puenecante, el corazón o nada te pasa Y este otro puerco como donas mientras con alguien roba tu casa Haciendo dinero de las drogas, tú cuando le llegue al bote le van a partir tu boca Porque cuando le llegue al bote no levanta para que se puebla a protectar Es un negro loco que él mismo que un día trato te la arresta Al olla a tempo de jamón Con una candela, preparando 100 mielas Él tiene el fin, el brujo que a mí con bote es vela Ten mucho cuidado, olita en la muerte Vengo duro, tan duro que tú no sabes Mis necros están en juego, no te recuerdas haciendo los ojos de vendo Contra ecuatina, fuerte con estilo que gente sabía Mira que matamos a muchos ese día No tenían chance, los deserbatamos Y hasta este día todavía menos amos Vete pa' atrás, negre, te doy patadas No verena, estaré con la mota Te rompo la quejada, estoy en tu ciudad Si quieres, una esposa la dejo Estoy preparando como un soldado Te corto tan malo tu madre, tú te conoces Lo tengas conmigo, tengo dedo fuerte Ten mucho cuidado, olita en la muerte Vengo duro, tan duro que tú no sabes Ten mucho cuidado, olita en la muerte Vengo duro, tan duro que tú no sabes Vengo duro, tan duro que tú no sabes